Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Two Point Hospital con el siguiente hospital, el de cirugía a ver que tal, a ver que tal por lo menos conseguir una estrella y ir al siguiente y ver cual es el siguiente pero bueno, para empezar lo que he hecho ha sido una recepción, una consulta, farmacia, diagnóstico general, sala, baños y formación en formación lo que vamos a hacer es ya lo primero diagnóstico, vale este que forme al enfermero y a esta le damos al play por cierto y a ver que va surgiendo, según lo que vaya surgiendo vamos iremos construyendo es que ahora ya ni me acuerdo que nos pedía aquí creo que enfermería traumatología pero que tampoco luego daba mucha cosa entonces cosas pequeñitas o este si que daba bastante de enfermería es que ya no me acuerdo, de verdad me lié tanto con el otro como el de la central eléctrica que ni vamos que ni para atrás voy a darle para adelante tenemos muy pocas papeleras espera eh, objetos que luego la gente se queja vamos a poner otra papelera aquí vamos a poner otra papelera aquí ah, ah y una un radiador aquí que aquí hace frío ahí no vaya a ser vale, vamos a es que no se que mejorar tenemos para mejorar algo no, no pone nada de eso tenemos cura 15 pacientes en cirugía forma 10 miembros del personal y cura 5 pacientes con cabeza tortuga vale, de momento no ha aparecido ninguno de eso de momento no ha aparecido ni un puto paciente vamos a formar ya a 2 miembros del personal vale, voy a coger a este y voy a personal hay uno que me sale carísimo este que se la está rascando vale, este lo vamos a despedir me sale carísimo colega me sale 30 y pico mil o una cosa así así que de momento vamos a dejar así este que vaya a consultar mientras nosotros se están formando contra tal contra tal contra tal beneficio es 0 auxiliar es 1 vale, vamos a quitar quiero que entre algún auxiliar con algo para enseñar vale y enfermeros es que son carísimos la madre que los parió está fuera médicos de momento nada vale falta mucho ahí va la enfermera diagnóstico general perfecto otro otro cliente iba a decir otro paciente aunque aquí es un poco en plan cliente ¿no? de que gasten pasta pero bueno me alegro de que en España de momento de momento haya seguridad social porque de verdad cara larga enfermería vale que espere un poco ¿dónde podemos meter la enfermería? ¿la podemos meter aquí así? a ver vamos a ver quiero que esté estructurado esto un poquito ¿vale? no me gusta pero mejor que nada ay coño que no le metí espérate objetos no le metí las mierdas estas creo no estar equivocada espérate si aumenta una capacidad de tratamiento y de diagnóstico perfecto y vamos a poner unos bancos ahí para que el señor pueda sentarse ah vale me faltan enfermeros venga va está está esto vale enfermería que vengan los de la gripe a la enfermería no problem a lo mejor necesitamos una enfermería más grande sí posiblemente pero vale de momento queda así vale esto acabó ya vale esto acabó entonces podemos formar en casi nada podemos formar medicina general podemos formar en medicina este tiene medicina general vale espérate vamos a pausar vamos a pausar y colega vamos a pausar y quiero mirar el personal que tengo este se puede ir al carajo porque con estos dos ya enfermeros tengo diagnóstico diagnóstico y esto vale este se está rascando las pelotas vale entonces contratar vedeles nada médico no tengo a nadie vale de momento lo dejamos así pero vamos a ver de coger gente para poder formarla pero en plan bien y que no nos salga muy caro este 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 quiero este quiero de hecho es más este me va a formar a este por ejemplo por ejemplo contratar auxiliares que guay voy a hacer salas voy a hacer de marketing voy a hacer aquí una sala de marketing porque nos vendría bien el marketing la verdad y que quede así por el momento ¿no? y ahora sí que sí campaña pequeña iniciar ya tenemos a alguien que dé marketing así que así que guay o no porque el otro se la rasca contratar médicos de momento no tenemos una mierda este podemos formarlo eso sí pero de momento no quiero formar a nadie quiero coger a alguien que tenga algo de formación vale ya empezamos con los ascensos ya empezamos con los ascensos sí señor empezamos rápido ¿eh? no ha pasado ni el primer año manda narices vale tenemos ya para contratar gente aquí tenemos otro guay médicos investigación nada este me la suda bastante o sea no esta no y vale este fuera esta podemos dejarla mientras de opción pero yo necesito que hace fantasmas porque aquí se me va a morir la gente o sea yo soy ya realista no debería pero se me va a morir la gente te lo digo yo ¿qué me dice? activo del hospital en un 70% bueno vamos a intentarlo estamos del 51% estamos del 51% vamos a poner unos cuadros o tendríamos que poner alguna revista algún coso de revistas que más así queda si no llegamos no es mi problema no llegamos no pasa nada me da igual ala ya el primer que os decía yo el primer muerto es que vamos ahora voy a tener un fantasma por ahí no voy a tener cazafantasmas te digo yo te digo yo este investigación dos de estos es que no me interesa colega a ver otro ascenso what perdona como se le va la parra a la gente no de hecho personal eh dinero que se les va mucho la parra a estos eh eh que hemos acabado aquí hemos acabado vale podemos hacer administración de inyecciones a estos dos vale de momento no tenemos nada vale a esta podemos formarla la vamos a contratar vedeles no se si contratar a otro es que uh vale 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 uh que bueno esto lo voy a contratar para que de formación y luego a la puta calle que me sale muy caro como que 27.000 pavos tío guau colega como se les va psiquiatra esta es psiquiatra bueno podríamos contratarla es una opción podríamos contratarla porque no se si más adelante nos pedirían psiquiatras y aparte puede estudiar otras cosas y no era cara así que uh tengo que meter aquí espérate objetos que aquí hace mucho frío no me daba cuenta ahí que no me daba cuenta colega que estaba ahí todo guau ya se que podemos mejorar pero ahora mismo no es algo que me pidáis vale así que prefiero ir con calma vamos a ir mientras dándole rápido vale vamos teniendo beneficios poquitos pero vamos teniendo not bad vale vamos a ver hay algo interesante por aquí 52.000 pero como se les sale la par bueno es que no es que no auxiliares de momento no voy a coger más estos de momento son dos no voy si son dos voy a coger este o voy a coger este es que son 12.000 este ya voy a esperar a ver que más me sale si sale alguno con hueco libre para enseñarle directamente del otro y que le den por saco a ver vale guay ya sé que tenemos demasiados vedeles pero es porque tengo algo en mente vale médicos 41.000 pavos bueno colega este se va carajo a ver cuando acaben estos que ya han acabado vamos a decirle cazafantasmas este que luego se va a la puta calle a este y luego se va a la calle ya está decidido 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 vamos a darle rápido ahora hemos tenido pérdidas perfecto porque hemos contratado de más gente de más de hecho personal vamos a ver enfermeros tenemos tres que se están rascando las pelotas de hecho este son 14.000 y este 17 este se va a ir al carajo porque tenemos con lo mismo a dos entonces como que pues no y aquí tenemos dos de enfermería y este cuanto 18 18 y pico este se puede ir al carajo creo y dejar a esta a ver a ver auxiliares este se puede ir al carajo vedeles vale este que aprenda ah mira este también puede enseñar mecánica a los otros vale 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 tío que ahora no puedo darte formación vale contratar a ver joder este me tenía esto ya cago en la leche fuera y fuera auxiliares tenemos dos de momento vamos bien con dos y enfermeros este que no me hace falta porque ya lo tengo de este 28.000 psiquiatría no no y esta lienzo en bruto esta si podemos cogerla a ver si acaba lo de cazafantasmas ya tenemos ya tenemos a 8 en cola colega vale cazafantasmas ya se ha acabado entonces podemos formar en inyecciones en resistencia en inteligencia emocional trato con los pacientes motivación medicina 2 nada tratamiento nada cirugía nada gestión de farmacia vale vamos a gestión de farmacia vamos a formar a esta mujer vamos a personal bedeles este lo vamos a quitar 27.000 pavos en serio y vamos a contratar a nadie de momento de momento a nadie vale si que venga el bip de momento no hay problema creo marketing podemos empezar una campaña de marketing no se para que pero por si acaso lo haremos bueno ahí está calta peleándose con con su cojín y mi manta de harry potter y todo junto ya y todo junto ya peque que pasa tronca eh relaja un poquito eh payasa vale ahora no espérate espérate menos ciento y pico madre mía quieres parar porfa vale estamos con esto estamos con esto esto fuera coño cuando terminemos eso formemos a alguien más oye enfermería cuidado eh que tiene gente no voy a mejorar nada de momento no es algo que me pidan y es pasta así que no de momento no que quieres asciende por ascender vamos sin problema vamos a ver vedeles este es este este creo que podríamos contratarlo porque de vedeles ves ahora si tenemos uno de cada son los que van a quedar ya fijos así de claro eh personal médicos tenemos dos vale contratar médicos que tenemos eh dijimos que esta porque luego tenemos a este psiquiatría y no sé qué no sé no sé este quítalo este quítalo y enfermeros tenemos cuatro pero de momento nada dale rápido auxiliares espérate estoy viendo que auxiliares necesitamos otro más vamos a poner a este que así luego lo formamos y es otro más a formar ascenso venga vale gestión de enfermería ya ha acabado ahora diagnóstico podemos hacer pero dijimos que vamos a hacer de mantenimiento no de mecánica de caza fantasmas joder espera es que es que qué quieres que te diga vale diagnóstico tenemos a la doctora esta que tiene diagnóstico pues que forme a este a este y a esta y a ver vale eh mejorable vale que bien vete a tomar por culo mejorable hombre como que mejorable médicos médicos solo tengo dos vale vamos a contratar a esta que viene aquí mientras ya se formará es que se me ha ido y el otro está de tal en fin menos mal que enfermería va dando pasta menos mal vale auxiliares bebéles nada vale de aquí de momento tenemos todo cubierto de aquí bueno psiquiatría y esto lo que pasa que de momento psiquiatría nada que sí que ya lo sé hombre que ya lo sé vale no sé si coger una ampliación 35 50 35 esta es pequeñita esta estaría bien para meter el problema de coger una parcela es que luego tienes que meter aparte de lo que quieras sala de empleados y baños y ya es gasto así que nada voy a darle rápido necesitamos necesitamos otro enfermero por lo que se ve pero me parecen carísimos todos colega vamos a meter a esta aquí vamos a darle rápido 11 ya tenemos a 11 a 10 pacientes bueno vale campaña pequeña se ha acabado vamos a darle otra vez yo creo que no hace nada pero por si acaso vamos a darle y vamos a copiar y vamos a objetos bancos vamos a ponerlo así que pasa insuficiencia cromatoterapia vale pero espérate déjame hacer la sala de cromatoterapia de momento tenemos pasta podemos hacerlo cromatoterapia 21.000 madre que la parió vale va a venir aquí va a venir aquí va a venir aquí vale esto va a venir aquí esto importante va a venir aquí ahora va a venir la cafetera una silla para que se sienten y por ejemplo el armario para que guarden cosas perfecto y lo ponemos porque va a venir gente entonces pues oye nos interesa nos interesa y vamos a tener que coger médico ¿verdad? ¿este era médico o enfermero? ah ya no lo sé ahora me lo dirán ahora me lo dirán pero guarro que te meas ay la leche sí 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 que vaya cromatoterapia es enfermeros vale contratar enfermeros es que me parecen carísimos colega me parecen carísimos este que se vaya al carajo y este que se vaya al carajo este que tiene rapidez venga aquí es que no 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 ala que vino el otro me cago en la leche ay a ver vamos a ver los premios por ver algo vamos que no no abrid todo solo tres vale tenemos demasiados vedeles sí ya lo sé sé que tenemos demasiados vedeles porque quiero formarlos y son los que se van a quedar cuando ampliemos vale no hay más al final farmacia pana farmacia pana a ver ascenso otro ascenso colega pero de que coño vas flipo con la peña hay porris lo puse al revés bueno da igual me da un poco de rabia que se ponga a hacer algo mirando para otro lado pero vale vale esta ya ha terminado el curso así que podemos ir a por ejemplo no sé que tenemos por aquí cazafantasmas mayor resistencia motivación vamos a darle a motivación para que vayan más rápido era un buen yo creo que sí por ejemplo pues a este y a este ascenso no te me tires de la parra hemos asciende a 3 empleados eso ha aumentado la felicidad nos ha dado Q2 creo 10 no mucho pero vale algo es algo vale vamos a contratar auxiliares vamos a contratar auxiliar médicos tenemos 3 enfermeros 6 vale tengo una pasta pero esto era tratamiento vamos a contratarlo y formarlo que sí que no lo voy a hacer que además la farmacia no la estamos usando coño y ay dios como están estos aquí que no que no dan pasado bueno creo que vamos a dejar el capítulo aquí por hoy estos se están caminando no muy mal por lo que se ve a ver no muy mal bueno esto da pasta las cosas como son así que vamos a a dejar aquí el capítulo por hoy bueno oye 29.000 de beneficios no está mal y si eso en el siguiente intentaremos ampliar o a ver qué pasa a ver a ver porque como nos puede ir muy bien ya hemos visto en otros capítulos que nos puede ir muy pero que muy muy mal así que vamos a dejar aquí el capítulo por hoy así que eh sí sí está todo así vale lo voy a dejar en pausa no espera oh sala de inyecciones vale que espero un poco espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente así que besitos adiós 2 2 2 3 3 7 7